En el marco de la operación Magis, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Francia, detuvo a 16 integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y considerados extremadamente violentos. Este grupo utilizaba el método GoFast para el traslado de la mercancía, que consiste en su transporte utilizando vehículos de alta cilindrada para atravesar la península a gran velocidad, para lo que también utilizaban matrículas francesas dobladas. En los registros se intervinieron 2.400 kilos de hachís, 9 kilos de marihuana, 2 armas de fuego, 17 vehículos, 17.490 euros en efectivo y material para la distribución de la droga. ¡Suscríbete al canal!